El Comité Ejecutivo Nacional 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 Pedimos sea juzgado Políticamente y sancionado Por los hechos que cometió Muchas gracias Los dos partidos han señalado ya Con amplio margen de consenso La voluntad de ir a un amplio frente opositor No solo con los dos partidos El PAN y el PRD Sino la invitación a otras fuerzas políticas Me parece que la duda Estaba más en el PRD Donde había algunas voces antagónicas Cuando se dio la reunión De la Comisión Permanente El Comité Ejecutivo Nacional No hubo voz en contra de hacer el frente Ninguno de los aspirantes A la presidencia del PAN Está en desacuerdo con la idea del frente Lo que hubo en el PAN Fue un debate de si Se privilegiaba primero el frente O el proceso interno En el PRD es donde había Un poco más de resistencias Pero me parece que es Amplio el respaldo que tiene ayer El llamado La presencia del propio jefe de gobierno Ya en la institucionalidad del PRD Me parece que es una señal importante Habrá que ver cómo evoluciona el frente Y qué plataforma construye Gustavo Madero Como encargado de plataforma Con los interlocutores Que pudiera tener del PRD Como decía yo el otro día Pues quienes participaron En el Pacto por México E hicieron ese listado De 95 puntos Tienen ya una experiencia Para recoger otra vez Coincidencias Entre PAN, PRD Y Sociedad Civil De una nueva agenda política De transformación del país Para tener un frente Con un muy claro programa De gobierno Y no sólo con una alianza Pragmática electoral Pues cada quien tendrá Sus aspiraciones Y motivaciones Pero hay muchos antecedentes De metodología Para definir candidatos Se puede hacer a través De varios mecanismos Pactados Que denle a todos La certeza De objetividad Y seguramente Con observadores O con un grupo De ciudadanos Que sancionen O sean los que Conduzcan Esa metodología Esa metodología Para que no haya Suspicacias De dados cargados Así es como Lo hemos platicado De manera informal Cuando he conversado Con legisladores Del PRD Es lo que ambos Pensamos Construir una metodología Pedirle a ciudadanos Que la observen Que monitoreen Cómo se instrumente Para evitar Suspicacias Y en el primer tema Hay posibilidades amplias Hay más votos Digamos En las actas Que los emitidos Según el propio conteo Hay una cantidad Impresionante De actas Que son ilegibles Está este argumento Que señalaba La diputada Osuna Es el único Estado Pues tan importante No sólo La causa política Contra Rubén Moreira Sino La electoral En contra De Riquelme Es el único estado Donde El gobierno estatal No dejó Que el ejército Fuera quien custodiara Las urnas Eso explica Por qué se pudieron Violentar tantos paquetes Y aparecen boletas En la cuña Y por todos lados Sin esta Está la participación Del funcionario Del gobierno estatal Por instrucciones expresas Del gobernador Está ahora ya La información Que ya conocen Seguramente Del diario Vanguardia Donde el papá De la presidenta Del instituto electoral Trabaja para el gobierno Del estado Estamos viendo Una serie de cosas Que no se veían Hace muchos años En otros gobiernos estatales Y que me parece Son fáciles De probar Porque están Las notas periodísticas Y los documentos Que la respaldan De todo Esto que estamos diciendo Si la materia electoral Se aplica con apego A la legalidad Tendría que aclararse La anualidad Desde la instancia local El juicio político Va a prosperar En la medida En la que el PRI Tenga vergüenza Si el PRI Tiene dignidad Y quiere ser parte De este cochupo Y quiere que sus Legisladores de aquí Se conviertan En mapaches Como lo fueron Los priistas De Coahuila Pues entonces Tendrán una razón política Para que no prospere Si el PRI Asume la postura A la que lo ha venido Acorralando La fortaleza De los triunfos Del PAN Y termina Renegando de ellos Cuando se vea La fortaleza De los argumentos Electorales del PAN Podría quedar Riquelme En una situación De desamparo Como la que quedó Ya el exgobernador De Veracruz O la que le Podría pasar Próximamente Al exgobernador De Chihuahua O de Quintana Roo El PRI no va a actuar Hasta que sea por resignación Hasta que sea Ineludible Que se haya aprobado La corrupción Y la intervención Del gobernador Primero concentremos En la parte De los tribunales Electorales Y ya con esa fortaleza De las resoluciones Electorales Se fortalecen Estos que son Responsabilidades De carácter político Es una imputación Directa a él Con este precedente Que ponía yo De la intervención Indirecta De los funcionarios Pero también La que él tuvo De manera personal Y directa Pues es una responsabilidad Política Y respecto de De Morena Este es un frente A favor de los que Quieran participar en él No tenemos Nada que mencionar Al señor López Obrador Él es especialista En marginarse De los acuerdos Políticos Y tiene una gran experiencia En campaña Para arrancar en la punta Y perder Conforme pasa el tiempo No hay que perder El sueño Por López Obrador Ya lo dijo El presidente nacional Cuando dio la primera Conferencia de prensa Con Alejandra Barrales Que si el éxito Del proyecto El Frente Amplio Implica que alguien Sea llamado A ceder a expiaciones Personales Que estaban Dadas las condiciones Para ello Me parece que cualquiera Que tenga Un compromiso De transformación Con nuestro país Sabrá entender Que si el momento Le pide O le exige Generosidad Para que alguien Más sea candidato Y eso es lo que Se requiere Para evitar Que el PRI Ante oposición Mucho más exitoso Pues aquí traemos El oficio Solicitando Oficio político En contra del Gobernador del estado De Coahuila Rubén Moreira Firmada por el senador De la república Eleccional Nozana Salles Y señora diputada Carla Ossi Perfecto Bien Vamos a proceder A darle El trámite Correspondiente ¿Qué? Muchas gracias. Gracias.